hola muy buenas a todos gente bienvenidos al canal estamos ya con lo que es un nuevo vídeo para el canal y bueno chicos acá estamos en los pollitos voladores sé que no se llama así estamos en escribir pero bueno antes que nada ya sabes no olvides de regalarme ese grandioso like suscríbete por aquí por el canal activa la campanita y también no olvides de compartir ese vídeo y comentarlo si es que te gustaría que traigamos más vídeos es bueno la verdad chicos acá ya ni es que ni me acuerdo de cómo jugar es simplemente intuitivo que lo estoy haciendo en ese caso yo me enfoco en tirar like yo sé es tipo un vídeo gameplay chicos de este juego pero la verdad es que no sé no sé qué subir de este juego la verdad siendo sincero pero ese motivo es que traje aquí ese es como que la primera parte de lo que es el juego en sí pero chicos la cuestión en fin al cabo es que no tenía ni idea de qué es lo que iba a subir aquí pero recordando viejos tiempos la verdad no aún no me acuerdo cómo jugar muy bien como para matarlos a todos estos niveles de un solo pollo o ave que bueno en ese caso nos viene aquí pero bueno la cuestión en fin al cabo es es lo único que sí puedo decir es que si está súper que chévere le han implementado aves nuevas la verdad yo no conocía esa ave ploma había jugado no más creo que la versión 1 y la versión 2 creo que no la había jugada pero bueno la cuestión en fin al cabo es esto en este caso hay que desbloquear en este bueno se podría decir en este juego hay que desbloquear lo que son nuevas aves la cuestión en fin al cabo es que se las desbloquea no sé cuándo pero se las puede desbloquear pero la cuestión en fin al cabo es que estamos como que hay dos niveles en fin al cabo hay dos niveles que hay que completar para ganar el nivel o sea se escuchó algo raro se escuchó algo siéndole sincero como que confuso porque la verdad yo que tenía entendido sólo se jugaba un solo nivel y si perdías en ese nivel ya perdías pero no acá se puede jugar dos niveles acá vamos ya por lo que es nuestro día final comportamiento bueno nuestro primer jefe en ese caso estamos con esos cerditos creo que eso son cerditos o bueno no sé qué carajos serán pero bueno en la cuestión en fin al cabo es que hay que matarlos y mientras más puntos hagamos más cosas nos van dando y bueno yo en fin al cabo creo que lo único que hay que hacer es sólo pero sólo sólo solamente estarle matando aquí a los bueno ya le iba a poner los zombies no son zombies son no me acuerdo creo que son cerditos la verdad creo que si son cerditos o si no cuando los comentarios me dan saber qué mismo son estas cosas aquí tenemos así si la verdad si esos cerditos ahí dice el jefe cerdo de ahí es súper que sencillo jugarlo es bastante intuitivo por dos motivos simplemente sólo tenemos que girar o mover hacia un lado de la resortera no ha cambiado tanto desde hace tiempo ahí la cagada que yo hice es que puse abrir cualquier cosa de lo que venía y yo pensé que me iba a dar todo pero no no fue así me dieron sólo una pequeña parte de este se podría decir el premio que nos dan o recompensa pero la cuestión es hasta acá ya vamos a ver qué más nos viene quiero esperar desbloquear otros pollos o bueno de otro otro a ver no sé cómo decirles pero bueno la cuestión en fin al cabo es esta no sé por qué creo que ya subió el nivel mi pájaro o sea el pajarito del rojo no sé cómo carajo se llamará pero creo que ya subió el nivel en este caso creo que ya subió el nivel por qué bueno lo veo a nivel ahí sí nivel 2 o una estrellita dos estrellitas los potenciadores o no sé qué mismo será eso ahí pero bueno en la cuestión en fin al cabo es que estamos ganando súper que rápido no es tan difícil el juego después de todo yo pensé que iba a tener un poco más de dificultad la cuestión en fin al cabo es que ya no he cruzado los niveles después de estos o sea recién es como que algo nuevo no sé si más adelante se ponga más difíciles los niveles o que mismo lo que tenga ser de ahí eso sí tengo que recalcarles algo que vayan dejando en los comentarios de alguna otra cosa qué bueno podemos subir de este juego porque la verdad siéndole sincero yo soy totalmente nuevo yo recalco sólo he jugado la versión del juego y número uno lo número uno porque de ahí si no ha jugado el resto pero la cuestión en fin al cabo es que vamos a ver cómo le hacemos el intento ahí ya la calle ya la calle me quedaron nada y aparte ya perdí la cuestión en fin al cabo es que me ha tocado gastar de estas cosas que no sé cómo se llaman de ahí no chamo no cracks otra vez o sea creo que si tenía que pegarle desde arriba o no no sé la verdad a no sí sí miren si ha sido desde arriba que hay que pegarle y yo intentándole pegar desde abajo pero bueno chicos ya estamos llegando acá a la parte final del vídeo espero les esté gustando acá recogimos una llave que es para desbloquear algún nuevo pollo nueva ave no sé cómo le dirán pero bueno la cuestión en fin al cabo es que desbloqueamos esta ave gorda esta que explota la verdad no han cambiado todavía creo que con esta ave suficiente tiramos una y un reventó todo y de ahí no super super que efectiva super que buena y efectivamente ganamos en un solo toque de ahí ahora si llegamos a no sé qué es esto de acá pero no no a experiencia que quiero otro nivel o bueno no sé la verdad acá creo que sólo era de prueba esa cosa pero de igual aquí una más y terminamos con ese vídeo eso sí espero les haya sido de su agrado no se hayan puesto alguna otra cosita de aquí un gran saludo para esta crack y toda esa comunidad de lo que es me ven aquí de perú y bueno conmigo será hasta la próxima es black and white Chau, chau.